Hola a todos y a todas, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer unos deliciosos taquitos de suadero. Aquí tenemos nuestra carne, se está marinando, pero les voy a platicar qué es lo que ocupé para ponerla a remojar en sus jugos por un buen rato. Primero, obviamente la carne que vas a encontrar en cualquier carnicería. Vamos a ocupar un poco de jugo de naranja, jugo de limones, vamos a ocupar cerveza, vamos a ocupar sal, vamos a ocupar polvo, bueno, ajo en polvo, orégano. Tenemos aquí salsitas sazonadoras, se ocupa para las cervezas por acá, las micheladas y para varias cosas. Sabe muy rico, le da buen sabor. Lo vamos a incluir con nuestra carne y la vamos a dejar ahí reposando. Si se puede desde un día antes, mucho mejor. Otra cosa que vamos a ocupar para nuestros tacos, pues va a ser desde luego un poquito de cebolla picada, cilantro. Aquí tenemos unas cebollitas de cambray que le dan un sabor bien rico a este tipo de platillo o de comida. Y bueno, yo tengo tortillitas azules que son muy ricas y también voy a ocupar más limón y sal. Les recomiendo también hacerse pues de una salsita, un guacamole, una salsa roja o lo que les guste. Le va a dar un sabor bastante, bastante agradable. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar estos ingredientes con la carne. Si se puede desde un día anterior, mucho mejor porque le va a dar un sabor delicioso. La vamos a poner en la olla directamente sin grasa porque ya tiene su propia grasa. Y le vamos a agregar el resto de la cerveza que tenemos hasta que se consuma completamente. El proceso va a tardar más o menos, bueno, va a soltar su jugo y va a durar más o menos unos 15-20 minutos. Por este lado tengo cocinándose también unas acejas que tenía por ahí con ajito, este, mantequilla. Mmm, riquísimo. Pero bueno, vamos a colocar ya nuestra carne. Como les dije, sin aceite porque ya tiene su propia grasita. Con mucho cuidado debemos quemarnos. Nuestra carne va a sacar más jugo mientras se calienta y se consume. Igual se va a ir cociendo poco a poco. Tenemos más cerveza, se la vamos a agregar el resto de la botellita para que tome un buen sabor. Esto es al gusto completamente. Recuerden que es cocina siempre, tú le pones lo que tú quieras y lo que tengas a la mano. Les repito que yo voy a acompañarlo con unas acejas que tengo aquí también, que ya las estoy cocinando. Este lado tenemos ya en el comal nuestra tabullita. Se están friendo. Mmm, rico. Ahí les vamos a dejar un buen ratillo en lo que están. Mientras tanto nuestra carne ya la tapamos y la agregamos ya al resto de la cerveza hasta que se consuma. Miren, hasta parece caldo pero no pasa nada. Ah, por cierto, la carne ya que la tienen gran cocida, ustedes decidan si la cortan o no. A mí me gustan los pedazos grandes y suculentos, pero bueno, depende de cada quien. Pues bueno, aquí ya tenemos lo necesario para prepararnos un taquito o dos o tres o los que sean. Miren, están doraditas, tenemos tortillitas azules. Sí corten en cuachitas para que lo puedan ver, apreciar. Miren aquí, espinaquita, mmm, ricas. Cilantro, cebolla. Desde luego, limoncito. Si tienen salsa y les gusta, pues pónganle y disculpen el pinche perro horrible, pero los vecinos no sacan a pasar a sus perros correctamente. Y doy, unas cebollitas. Vamos a preparar otro. Este va a ser sin asegas, perdón, no espinacas, les dije espinacas, si no son asegas. Miren, paso uno, dentro de la tortilla tu carne, bien cocida obviamente. Este lo vamos a preparar normal, clásico. Así te lo preparan en la calle, obviamente, sin la tortilla azul, nada más. Uy, que es perro por todos lados, es la hora del paseo. Su sal de citra también vamos a ponerle. Perdí y otra persona a pelear a sus perros de afuera. Y unas deliciosas cebollitas. Uy, no, 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 que delicia. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video. No olvides compartir este video. No olvides suscribirte, visitarme en las redes sociales y hasta luego porque pues yo ya tengo hambre. Hay que comer. Buen provecho si estás comiendo y si no, también. Bye.